Somos babasónicos, pero babasónicos es un nombre. Pero hagamos una banda y veamos, total no hay nada que perder. Total, trabajar nadie quiere. ¿Para qué voy a ir a trabajar si no me interesa ganar dinero? En los golpes de los shows había dos mil personas y no menos. Fuéramos donde fuéramos, había muchísima gente. Nosotros no sé si somos rock, quizás se llame de otra forma dentro de cinco años. Respetábamos igual el pasado del rock, pero no nos sentimos muy identificados con eso. Somos el presente. No sigan mi camino. Quizás porque no les importó decir que se oponían a los próceres del rock argentino, se destacaron por hacer algo distinto. Adrián Hugo Rodríguez, luego conocido como Adrián Dargelos, nació el 3 de enero de 1969. Creo que viví, que nací en Lomas, pero mis papás vivían acá en Capital, después me llevaron a Danús y yo solo empiezo a tener memoria de Danús. Junto con sus amigos del barrio, Adrián trataba de imaginar un futuro en el que la expresión artística fuera su principal actividad. Nosotros estábamos en la calle hasta la hora de cenar y investigabas por ahí qué pasaba y aprendías cosas. Escuchabas música, veías a los primeros hippies, a los primeros stones. En 1982, el final de la dictadura hizo que el rock argentino explotara y surgieran bandas nuevas que sirvieron de estímulo para los jóvenes. A mí las letras de virus me volvían loco y a mí me hacía imaginar un montón de cosas, inclusive no conocía nada sobre drogas, pero sabía de qué hablaban algunas letras y otras yo me las imaginaba que es lo mejor de la letra, que te pase eso. Places esas de virus, solo quiero sacudirte en Plaza Constitución, no sé la gente que entendía eso. A mí me volvía loco, porque yo me tenía que venir de en el Roca hasta Plaza Constitución y Plaza Constitución había que atravesarla a las 5 de la mañana que iba como veníamos nosotros. Y bueno, nosotros sacudíamos a la Plaza Constitución, entendíamos de qué iba. Los distintos estímulos que emergían en el rock argentino de finales de la dictadura llevaron a Adrián y sus compañeros a pasar de espectadores a protagonistas. La época que hacíamos la secundaria, a mí ya se empezaba a ocurrir. Una banda de rock, lo que pasa es que era tan difícil, no conocía a ningún músico de rock. Adrián vuelve de Londres, que se había ido a viajar y todo, me preguntó si se podía hacer cine o se podía hacer música, ¿qué se podía hacer? Yo le comentaba que no, que cine no se había estrenado ni una película ese año, era el 91, y con la música me parecía que era muy difícil. Y Adrián me dice, bueno, pero hagamos una banda, y veamos, total no hay nada que perder, total trabajar nadie quiere. En 1991 se formó la banda, con el nombre de Babasónicos. De a poco empezaron a grabar demos y hacer presentaciones en vivo. Somos Babasónicos, pero Babasónicos es un nombre. Es decir, nosotros no pensábamos que Babasónicos era porque somos un grupo sónico. Éramos Babasónicos porque somos devotos así de Saibaba, y porque combinábamos esa idea con la idea de los supersónicos, que como nos gustaba la estética de eso, y bueno, nos salió así el nombre. La capa en la que se denomina, se termina denominando rock sónico, también era rock alternativo, el nuevo rock argentino, de alguna manera fue para que tuviese cierto lugar en el mapa del rock nacional una serie de grupos que si bien eran del barrio, éramos distintos. Ahí tocamos, empezamos a tocar con los Tía Newton, con Juan a la Loca, con Martes Menta, con bandas que en ese momento también eran como nosotros, y así empezamos a tocar con una banda, con otra, cierra una, abre otra, y empieza cada vez a venir más gente y a ver repetidos al mismo. Uy, este vino a tres shows. Uy, este ya lo conozco, verlo en otro lugar, en otro show, y dice, Uy, este nos vino a ver a los otros, ves ese que tiene de capucha. Todos los fines de semana tocaban en un lugar diferente, pero armaban todo un vestuario, armaban toda una puesta, las canciones las reversionaban, en uno llevaban un citar, en el otro llevaban un bandoneonista, o sea, eran de incorporar cosas, de probar, experimentaban con diferentes formas que, bueno, que a lo largo del tiempo la encontraron, esa fórmula del éxito. Aunque la industria discográfica todavía no había incorporado los videoclips, los babasónicos empezaron a hacer los suyos. Nosotros se nos ocurre hacer el video porque éramos fan del cine. No había canales de música en el 91, todavía, cuando sale el disco. En realidad, cuando nosotros hacemos el primer video, pedimos el dinero para el video y nos dicen que no, de ninguna manera, porque no sirve para nada el video. ¡Suscríbete al canal! En 1994, con dos discos, ya podían pararse de frente ante los fundadores del rock argentino y anunciar que había llegado la hora de una nueva generación. Respetábamos igual el pasado del rock, pero no nos sentimos muy identificados con eso. Somos el presente. Ahora las bandas tienen otra clase de pretensiones, otra clase de estética. Digamos, el rock tradicional quebró en su época lo que quebraba. Lo que quebraba es la música, es decir, el rock quebró la música. Nosotros no sé si somos rock, quizás se llame de otra forma dentro de cinco años, puedan llamar de otra forma a la actitud que tiene cierta parte de rock, cierta parte de otras cosas, tenga un nombre más generalizador y le puedan llamar así a una actitud que es joven ahora y que dentro de cinco años se va a nominalizar. Ahora no sé qué es. No creo que sea rock tampoco. La propuesta era distinta. Era no seguir con con los gestos y lo que nos habían dejado del rock nacional. Entonces, eso hacía una dinámica y una estadía fascinante de esos años. ¡Gracias! La Adrián Darcelos es un cantante extraño, buen cantante extraño, digamos, con una forma de componer y de escribir muy interesante utilizando vasto el lenguaje. Tiene mucha cultura y busca la combinación exacta para esa canción. La música es una dimensión más del mensaje que estamos haciendo dentro de la canción. La melodía tiene su lugar, pero a veces está supeditada a la estética del sonido, entonces quizás se ve relegada la melodía al plano de los sonidos. ¡Gracias! En el momento ese 93, 94, cuando empiezan a estar varios canales de música, pasando música y empiezan a ocupar 24 horas por día cada uno de los canales, ahí se nota la diferencia y ahí empieza a tener preponderancia la imagen de las bandas. nos producimos solos, nos hacemos los videos solos, somos toda una especie de cooperativa entre nosotros mismos que somos la productora de shows y bueno, por otro lado nosotros nos hacemos todo el arte, todo lo que es arte de etapa, todo lo que es producción artística, selección de material y todo lo hace la misma banda. Al iniciar la segunda mitad de los 90, los babasónicos eran una banda instalada en el medio local. De a poco, el público y los medios de comunicación comenzaron a reconocerlos. En un momento en el 96, 97 hay como una vítula de manía donde nos arrancan la ropa, no podemos salir de los lugares si no es con seguridad. era algo ahora un poco más creíble porque la exposición hace que todo sea grande más, pero en ese momento era como digamos, ah bueno, creamos una histeria o una sensación de locura y cosas que nos acompaña a cada show que vamos y eso, confiábamos que eso era lo que nos hacía rodar. El contexto neoliberal que imperaba en aquellos años 90 y las transformaciones culturales y sociales fueron también una fuente de inspiración que los babasónicos reflejaron en sus letras. Mucho lujo superficial y miseria espiritual. La década del 90 es más o menos eso. Había como champán, pero no hay, no, no, abajo de eso no había nada y no había cultura. En ese momento en una etapa de menemismo re cruda donde aparentemente la frivolidad estaba más al orden del día por eso nosotros sacamos un disco como Miami donde nadie lo entiende y nos dicen ¿por qué no hablan de política mientras los Bersuit o los Piojos que hablan desde el punto de vista de los chicos que viven en el barrio o del que está en la esquina tomando cerveza? Nosotros no le explicamos nada pero el disco se llama Miami. Ahora la distancia es más fácil verlo pero en ese momento parecía que no era fácil. En 2001 se lanzó Jessico su sexto álbum y el éxito de ventas y convocatoria hizo que Babasónicos se convirtiera por primera vez en una banda masiva. veníamos como siempre de golpe empezó a haber shows y de golpe en los shows había dos mil personas y no menos así como de un día para otro fuéramos donde fuéramos había muchísima gente era una locura todo lo que pasaba. Soy víctima de un dios frágil temperamental que en vez de rezar por a mí se fue a bailar se fue a la disco del lugar Fue un momento en el que el feedback con el público con tanto público fue una sorpresa porque el grupo venía trabajando con una fineza total todos los shows escenografía vestuario una propuesta muy 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 completa muy entera y sobre todo muy original ¡Gracias! Se ve que eso dio sus frutos en un momento en el que quizás no se esperaba o quizás habíamos medio bajado los brazos entre todos es la tenacidad de los de los de los videos de 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 una propuesta estética seductora van pasando un montón de cosas donde gente que necesitaba una banda así la encuentra y se enamora Los Babasónicos tenían en sus videos un sello distintivo Edite excepto el primero que lo debe haber editado Mariano y el segundo que estuvieron en la edición los otros 30 videos que hicimos nosotros los edité todos yo hoy hacíamos en nosotros el plan de rodaje la producción éramos los actores éramos todos Vuelo de bebé Pluma por doquier Y la flor de piel Le trabó su tanto aguja Y ahora está del otro lado No conecta el pasado su conciencia la tormenta y huye y huye Ninguno había estudiado cine ninguno había estudiado edición ninguno había estudiado absolutamente nada era de ver y aprender que se me ocurren y se me ocurren tantas cosas por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que lo invento yo por única vez te pido que entiendas por única vez te pido que entiendas A mí me gusta el límite que establece la pornografía con el erotismo o el erotismo con la pornografía y me gusta el coqueteo ese que tienen las cosas que están en una situación límite Algunas noches soy fácil uoh, uoh, uoh no acato límites Algunas noches soy fácil uoh, uoh, uoh no acato límites Hoy quizá la sutileza me guarda un rescate me fui avivando en otro par de escapes me vine sabiendo y cotear Con el tiempo fui advirtiendo al cerro era programable en cuestiones del amor y en la misma fantasía me fundía y me reía de los dos Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Todos saben quién soy A partir de su repentina masividad se generó un crecimiento de popularidad en otros países lo que los llevó a hacer giras por toda Latinoamérica Jessica sale en el momento del colapso total de De La Rúa en el 2001 entonces acá el mercado se había cerrado la gente apenas tenía para subsistir y se preocupaba por vivir y había que buscar otros horizontes para trabajar entonces de ahí se plantea como bueno empezar a viajar más que enseguida se notó todo lo que se había hecho la banda había hecho en los 90 a fines de los 90 yendo a México había una semilla y después ya fue fue mucho más masivo y más dinámico y cada vez se fue creciendo más y es divino que pase eso en otros lugares porque es como una cosa que nunca termina es porque es como una cosa que nunca termina las giras internacionales especialmente en México los convirtieron en una de las principales bandas de Latinoamérica lamentablemente el éxito se vio opacado en 2008 por la muerte del bajista Gabriel Manelli reemplazado luego por Carca el boom no se podía festejar mucho porque justamente mi inclusión tiene que ver con 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 el deterioro físico de Gabo a partir de su enfermedad si bien vivimos en una montaña rusa de 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 cosas quizás ahora estamos pasándolo un poco mejor porque bueno obviamente todos extrañamos y y y todos hubiésemos pretendido que la cosa sea de otra manera ahora estamos no nos quedamos llorando en el qué sé yo sobre sobre la leche derramada por más naufragas viajar a la deriva al encuentro con la nada misma por más naufragas viajar a la deriva al encuentro con la nada los babasónicos desde una parte a esta hora tienen a la gente encantada con su manera con su forma con su dialéctica tienen ese eso que busca todo artista ¿no? de de poder tener un sustento de gente que te que gusta de tu música que te valora son esos tipos de bandas que los tiene merecido este momento porque lo han buscado creo que en el show se muestra la forma real de es decir en el caso mía es como mi personaje real de la vida creo que está ahí arriba del show que no tiene familia no tiene vergüenza no tiene pasado no le importa el futuro no le importa que le es decir está ahí en el presente esa instancia solo la lográs en el show y la lográs con todos esos condicionamientos público que te ve luces un sonido que te supera los gestos que se multiplican la voz que llega hasta un lugar donde no llegaría la voz humana porque va más fuerte entonces todo eso es un entorno que hace ¡ah! los babasónicos siguen desafiando los prejuicios con más de dos décadas de historia continúan presentándose en grandes estadios innovando en cada show haciendo siempre lo que más les gusta a partir de su original poética son la vanguardia que se ha convertido en un clásico del rock argentino donde nadie se acuerde de mí quiero ser el orgullo de tu nación el que no se va yo soy cambio todo por el don que hace a las mujeres ver el mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz por su canción llévame lejos donde nadie se acuerde de mí quiero ser el orgullo de alguna ciudad que no se da mi pienso 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 que no se da